Chris Boss, Chris Boss es agente, fue agente del FBI y escribió este libro, romper la barra del no, el libro excelente y déjame que te cuente con un video especial que él tiene en su curso, déjame que te cuente 5 tips que hacen a esta negociación, a este método del FBI de negociación sumamente poderoso. Vas a ver, cuando escuches estas preguntas te vas a dar cuenta como muchas veces necesitamos no solo buscar el sí, no solo buscar que la persona se sienta comprometida con nosotros, pero como podemos hacer para que la persona pueda sentirse cómoda, pueda sentirse en control, pueda decir que no y así todo nos estamos acercando, estamos moviendo a la persona a lograr un acuerdo, a lograr ese sí, porque muchas veces con el sí la persona se pone desesperensiva, con el no la persona se siente en control, entonces veamos, te voy a dar 5 preguntas que él hace, por ejemplo, la primera, ¿es un mal momento para hablar? Entonces en vez de decir, ¿esto es un buen momento? Cuando la persona dice, sí, es un mal momento, entonces la persona dice, no, 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 está bien, el no, no, está bien, es una pregunta media negativa, entonces eso ayuda a que la contraparte se sienta cómoda, decir, no, 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 está bien, podemos hablar, pero probarlo, fíjate, llama a alguien y decirle, che, este es un mal momento para hablar, cuando le decís, es un mal momento, te dice, no, bueno, pero cuando decís, es un buen momento, no, no es un buen momento y listo, es listo, pero poner negativa la pregunta, te das cuenta, no, es un mal momento para hablar, entonces le da, le da la libertad a la persona de decir, no, 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 este, podemos hablar, porque la pregunta es negativa, próbalo, próbalo, y esto requiere práctica, es más, este, podés mandar un texto, este es un buen, es un mal momento para hablar, es un mal momento para hacer esto, es un mal momento para esto, al probarlo con los textos, vas a ver como la gente, no, bueno, podemos hablar, tenés, tenés cinco minutos, no, te va a ayudar mucho, entonces, el libro, romper la barrera del no, esto es fantástico, y qué eres vos, la segunda, la segunda pregunta, bueno, pará, yo también con mi libro, nunca temas negociar, paso un montón de las teorías de él, y las pongo acá, este es más nuevo, y nunca temas negociar, los dos si compran, por lo general, yo te recomendaría comprar los dos, porque en este, tenés los siete pasos, y en este tenés estos tips, que son muy útiles, la segunda, es una idea ridícula, muchas veces cuando decimos, es una idea ridícula, como para darle, el, todo el poder al otro, es una idea ridícula, que sigamos conversando de esto, es una idea ridícula, que tu empresa vaya a hacer negocios con nosotros, entonces, no, mirá, no es ridículo, lo que pasa es que estuvimos ocupados, no, entonces, generás eso, y, muchas veces, esa es lo que le da a la persona, obviamente, por los motivos que te comentaba anteriormente, pero, el hombre tiene, el ser humano tiene una fatiga de decisión, entonces, cuando todo el mundo te pregunta, por lo general, al principio es cuando más, al principio de la mañana, es cuando más podemos, este, interactuar, cuando más energía tenemos para interactuar, pero a la tarde, es cuando baja la, esa, fíjate, pensalo, mirá como tomás decisiones, al principio, a la mañana, siempre tomamos más decisiones que a la tarde, entonces, por ahí es como que, tenemos que ver esos momentos, y es una muy buena pregunta, es una idea ridícula, que sigamos pensando en esto, si lo haces a la mañana, vas a ver la energía que te da, y pensá la fatiga que el ser humano tiene, decir un no, decir un sí, perdón, te ayuda a que tenés que empezar a interactuar, decir un no, y se mueve, no, está más relajado, entonces, eso ayuda, las personas se sienten en control, es muy bueno el libro, hay otro video acá, pone, hay otro video de romper la barrera del no, de Chris Post, varios videos, yo creo que nos ayuda a entender la parte de empatía, que mucho lo que usa el método mío, nunca temas negociar, se basa en toda la parte de empatía, y tiene, tiene varios pasos que te van a ayudar realmente a ser un buen negociador, son siete pasos, simples de recordar, porque es cronológicamente en orden. La tercera pregunta, que quería compartir con vos, es, ¿estás en contra de XYZ?, la pregunta, ¿estás en contra?, en vez de decir, estás a favor, decir, estás en contra, la gente le ayuda a sentirse, no, no, no estoy en contra, lo que pasa es que tenemos que resolver estos puntos, y ahí te dan las objeciones, es mucho más útil, y Chris Post en un video hoy comenta, mirá que una persona que estaba en la parte hospitalaria, dice, esta persona venía buscando un acuerdo, venía, venía buscando un acuerdo por semanas, y no lo lograba, hasta que entonces dice, ¿estás en contra de que hagamos esto?, dice, no, no, nosotros no estamos en contra, lo que pasa es que le explicaron cuáles son las objeciones, cuáles son los problemas, y cerraron el acuerdo, entonces, probá, ¿estás en contra de ta ta ta?, y eso te ayuda mucho, y te digo, todas estas preguntas son preguntas sumamente útiles, compartí este video, compartí este video con gente que está de tu lado, con gente que te apoya, gente que te, para, para, cuando vos le hagas estas preguntas, cuando vos estés, che, ¿cómo suena esto?, la otra persona también entienda, porque, esto nos, estos son muy buenas técnicas de negociación, son muy poderosas, nos dan, nos dan poder, nos hacen que la contraparte quiera hablar, quiera expresarse, quiera trabajar con nosotros, en una forma más, este, cómoda, suscribite al canal nuestro también, obviamente, suscribite, y ponle like, que ponle like, así que nos ayude más a seguir trabajando, bueno, la cuarta pregunta que quería darte, es, el ser humano tiene una psicología a ser consistente, lo vemos con, no solo con Chris Boss, en mi libro, Nunca temas negociar, pero también con Cialdini, profesor de la Universidad de Arizona, buenísimo libro, influencia, y entonces, la pregunta es, ¿has renunciado a hacer tal cosa?, entonces, ¿has renunciado?, imagínate si yo estaba haciendo algo y renuncié, entonces, no me muestra consistente, entonces, cuidado con eso, te va a ayudar muchísimo, ¿has renunciado a hacer tal cosa?, ¿has renunciado a tal otro?, eso, vas a ver, te vas a dar cuenta como eso ayuda a que la contraparte, la otra gente, se dé cuenta y diga, ah, mira vos, mira esto, mira lo otro, mira lo otro, entonces, nunca te olvides de tratar de usar eso, estrategicamente, cuando la consistencia, cuando hay algo que no es consistente, no lo, no se lo tires en la cara, como para que la persona, pero la pregunta, ¿has renunciado a hacer tal cosa?, ¿ustedes ya han dejado de pensar en hacer tal y tal cosa?, eso, eso ayuda a que, no, no, no hemos pensado, no, no hemos renunciado, lo que pasa es bla, 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 y ahí es donde, buen tras, ahí es donde, seguís trabajando, no te olvides, estos son útiles, suscríbete al canal nuestro, poneme, ¿qué preguntas tenes?, tengo, tengo la mejor, la mejor ya viene, pero te quiero decir, suscríbete al canal nuestro, poneme tu pregunta, ¿qué pregunta tenes sobre este libro?, o sobre mi libro, nunca temas negociar, que espero que ya lo hayas conseguido, está en Amazon, entonces, estamos ahí, ¿no?, estamos en la cuarta pregunta, la quinta pregunta, tomá nota de esto, espero que has tomado nota de todas las preguntas, ¿no?, es, tenemos que dejar salir el no poco a poco, muchas veces queremos apurar las cosas y el no, el no que la persona se siente en control, tenemos que dejarlo de a poco, una, una gran, gran estrategia que tiene Chris Boss, ¿no?, en su libro, es, es utilizar la forma, es, ¿cómo se supone que puedo hacer esto?, toma nota, ¿cómo se supone?, y probalo, yo quiero que vos lo pruebes porque es muy poderoso, ¿cómo se supone que podemos hacer esto?, ¿cómo se supone que nosotros, este, podemos pagarte ese, ese monto?, ¿cómo se supone que nosotros?, y el cómo se supone ayuda a que haya una interacción en la que hay un no, ¿cómo se supone?, hay ese no, lo estoy diciendo de a poco y lo estoy haciendo que la otra persona, que mi contraparte, se siente en control, pero además, me esté dando una, un consejo, y eso es psicológicamente muy poderoso, cuando hacemos que la otra parte le dé un consejo, obviamente, una persona inteligente va a dar un consejo que le favorece a él o a ella, pero acordate, va a entrar en la psicología de que ya tenemos un acuerdo, ¿y cómo es el acuerdo?, entonces ahí te va a dar ideas, clues, que vos las tenés que seguir, no te olvides nunca, ¿cómo se supone que podemos hacer esto?, ¿cómo se supone?, entonces le estás tirando, tirando la pelota al otro lado, le estás dando la posibilidad a la otra persona de que lo piense, a que lo trabaje, y que la persona te ayude a vos, a cómo lo podés hacer, y ahí vas a escuchar excelentes ideas, excelentes ideas, ¿por qué?, porque justamente es lo que ellos quieren para cerrar el acuerdo, y no te pongas sí o no, sí o no, no te sientas atacado, escuchalas primero las ideas, escuchalas, sentite cómodo en que vos vas a tomar la idea que te sirve o que no te sirve, siempre tenemos que hacer, déjame quitar, repite, toma nota, toma nota y poneme qué otras preguntas te interesan, es un mal momento para hablar, no te olvides, es un mal momento para hablar, es una idea ridícula, y volvé para ver los conceptos, rebobina, es, estás en contra de X, del trabajo de tal cosa, en vez de decir estás a favor, estás en contra, entonces ha renunciado a la idea tal y deja salir el no de a poco, como por ejemplo, ¿cómo se supone que podemos hacer esto?, por eso, vamos a ver otro video sobre Chris Boss, creo que vale la pena, y si ya los tenés a los libros, fantástico, si no, buscá estos dos libros, buscálos urgente en Amazon, te van a ayudar, se complementan, y bueno, todo ejecutivo, lo mejor que puede hacer un ejecutivo es saber cómo negociar, cómo interactuar con la gente, para qué, para lograr mejores resultados, vamos ya mismo a ver otro video de Chris Boss.